Hola, en este video voy a hacer este ejemplo de MATLAB en el cual se clasifican señales de electrocardiograma usando Deep Learning. El tipo de señales que vamos a clasificar son aritmia cardíaca, falla de congestión y ritmo de sinus normal. Básicamente el modelo, lo que se va a hacer en el modelo de Simulink es convertir las señales de electrocardiograma en wavelets. Lo bueno ya se convierte en un escalograma que como una imagen se alimenta de una red convolucional, la red convolucional clasifica y después de clasificar y dar las puntuaciones con los labels se ponen encima de la imagen para desplegarlo en el video. Ok, vamos a hacer este ejemplo que este es el nombre del modelo. Vamos a ir a MATLAB, traerlo acá. Vamos a hacerlo al principio. Ok, vamos a abrir el modelo. Vamos a darle update. Para ver, aquí es importante ver las dimensiones y el tipo de base type. Cuando uno cambia esa configuración, automáticamente le va a dar un óptimo del modelo y como podemos ver aquí, la entrada de las señales de electrocardiograma, eso es un vector, van a entrar al pre-procesamiento que lo convierte en un escalograma, que es básicamente una imagen de 227 por 227 por red, green, blue, colores. Y eso se alimenta a red convolucional y eso nos da los labels, que son los que vimos, aritmia, normal y congestión, falla de congestión y también la puntuación correspondiente con puntuación, indicando la confianza de esa selección de la reina neuronal. La imagen original del escalograma sale de aquí, entonces eso pasa por este script de MATLAB para interponer esa clasificación encima de la imagen y desplegarla en el video viewer. Ok, vamos a coger esto y después vamos a indagar en el modelo poniendo breakpoints en los scripts de MATLAB para ver cómo esto funciona. Ok, vamos a cogerlo, ok, esto no agranda, así que lo voy a bajar a lo chiquito, bueno, se puede parar aquí y reiniciar aquí, voy a dar pausa, ok, voy a iniciarlo de nuevo. Ok, el primero va a ser normal, que es como amarillito, 99% de confianza, el segundo es aritmia, que es más rojo, con 80% de confianza y el último es congestión, con 68% de confianza. No soy un experto en esto, pero se ve como que la congestión está como apagada, como si hubiera parado. La aritmia es como que está en el extremo opuesto, como que está un poquito alterado y el normal se ve más bonito. Ok, ahora vamos a ir a los scripts, vamos a poner breakpoints para ver esto, cómo funciona la simulación. Ok, entonces vamos a poner otro breakpoint aquí, el otro entrypoint del script y vamos a cogerlo para parar ahí. Pero antes, vamos a ver la red neuronal que está en este trainnet, es pre-entrenada, una red convolucional, aparece en el workspace, vamos a analizarla. Analyze network, y entonces aquí vamos a ver una red convolucional con un montón de branching, tiene capas convolucionales, relu, max pooling, tiene branching repetitivos similares. Y al final, pues con toda esa convolucional y max pooling va a bajar de 227 hasta casi 14x14 y entonces finalmente se le pone un global average pooling y el softmax, que el global average pooling te va a dar las categorías finales, que básicamente es aritmia, congestión y normal. Ok, ahora vamos a coger el modelo para parar los breakpoints. Ok, eso debe haber parado en uno de ellos. Voy a dar pausa en lo que para ahí. Ok, ya paró el breakpoint, después va a haber recompilado el modelo. Entonces, este es el procesamiento, aquí convertimos la señal de electrocardiograma, que es un vector de 65.000 elementos. Entonces, vamos a dar F11 para entrar a este script de conversión, que está aquí. Como pueden ver, ese script está aquí. O sea que el modelo de la función de MATLAB está invocando un script que está declarado fuera del modelo. Eso es interesante. Ok, tenemos una variable persistente. Esto es como un estado que se va a inicializar la primera vez. Va a coger el color map. Entonces, con esta función, esta función es del, esto es del Deep Learning Toolbox. Va a convertir, vamos a entrar adentro. Vamos, vamos a entrar adentro de esa función, que también tiene un estado, el banco de filtro. Entonces, esta es la longitud. Y este objeto es el que vamos a hacer para la conversión inicial. La primera vez, la segunda vez ya no va a estar ente. Y esto va a ser, bueno, no dice, pero se supone que no esté en blanco. Así que no va a entrar aquí la próxima vez. Bien, entonces con ese banco le pasamos el input y nos va a dar los wavelets. Pero los wavelets todavía no son de forma de imagen. Son 79 por 65 mil. O sea que por cada señal del electrocardiograma tenemos 79 elementos de un wavelet. Ok. Ok, ya tenemos aquí los wavelets. Entonces vamos a rescalarlo para que sea el valor entre, vamos a ver los valores máximos. Y el mínimo. Ok, entonces este rescaling lo que va a hacer es poner el máximo y el mínimo entre 0 y 1. Ok. Entonces después se convierte a uInnate, lo que lo estamos convirtiendo en una imagen. Y entonces usamos el color map para acabarlo de convertir en una imagen. Y ahora falta el resize para convertir las primeras dos dimensiones en 227.227. La tercera dimensión que es 3, la dejamos así. Y entonces de nuevo lo convertimos a uInnate. Y finalmente ya tenemos nuestra conversión a escalograma. Que es como una imagen básicamente y podemos verla aquí usando iamshow. Y esta es básicamente la señal normal del ritmo normal. Ok. Ahora terminamos el preprocesamiento, salimos de aquí. Y dejamos coger modelo y supone que pare en el postprocesamiento. Entramos aquí y básicamente lo que va a coger es la imagen que es original, la que acabamos de convertir. Y las puntuaciones que tuvimos. Como podemos ver aquí, la tercera categoría es la que más tiene probabilidad, 99% que corresponde al normal. Ahí están los labels de aritmia, congestión de corazón y ritmo sinos normal. Ok. Y todo lo que está haciendo esto es insertar la notación encima. Básicamente poniendo el label. Entonces, no va a entrar en muchos detalles de eso porque es bastante sencillo. Vamos a ver la imagen. Y aquí tenemos la misma imagen con el título encima y la probabilidad. Ok. Y ya voy a quitar el breakpoint para que siga ejecutando. Y eso básicamente va a poner el resto de la simulación. Eso sería todo. Y muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.